Las estimulantes, todas las bebidas depresivas, todos los alucinógenos, todo lo que nos beneficia o no también está hecho de plantas y las consumimos a diario. La comida que comemos, yo creo que el 90% de lo que comemos son plantas. ¿Por qué? Porque además de consumir plantas y dices, ay, yo soy súper carnívoro, ¿qué come una vaca? Claro. Puras plantas, ¿no? Entonces son plantas procesadas, nada más. Cuando comes, por ejemplo, cerdo, la mitad del cerdo es soya. Entonces estás comiendo en realidad una planta. Y así vamos como viendo, órale. Nunca lo había visto desde esa perspectiva y tienes toda la razón, las plantas están en toda nuestra vida. Sí, hay gente que dice, el planeta se sustenta en plantas porque son las únicas capaces de no, o sea, no necesitan comerse a alguien para sobrevivir. Solamente con el sol, agua y algunos minerales sobreviven y tú sí necesitas comer a alguien. Sí. Hubo un tiempo en el planeta donde solo existían organismos heterótrofos, que quiere decir que se comen unos a otros. Entonces en algún momento ya no hay tanta comida, ¿no? Claro. Porque ya no hay a quién comerse. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente surge un animalito que con pura luz puede obtener su alimento, obtener su energía y empiezan a crecer muchísimo. Colonizan la tierra y ahora son de las cosas más abundantes que hay, ¿no? Y además más importantes para la vida humana y la vida en la tierra en general. Exactamente. Oye, siempre hemos dicho, los árboles nos dan oxígeno, los árboles nos ayudan para que tengamos el ecosistema más limpio, bla, bla, bla. ¿Las plantas como tal también generan este tipo de nutrientes para nosotros? Todos. Todos. Todas las plantas. Ahí hay plantas, por ejemplo, tenemos pastos que son como hierbas, que no generan un tronco, no generan madera, pero aún así toda la parte verde es fotosintética. ¿Qué quiere decir? Que agarra luz, agarra CO2 y lo transforma en oxígeno, ¿no? Y hasta ahorita seguimos viendo a las plantas como algo, ay, bien útil, pero pues ahí está y ya, ¿no? Ajá, justo. Pero en realidad ha habido experimentos súper interesantes. Hay un señor que se llamaba Baxter, me parece, Baker. No, no, bueno, entonces empieza con B. Ajá, exacto. ¿Cómo dijiste, señor? Era un gran hombre. Un gran hombre. Era un gran hombre. No te acuerdo de nombre. Un gran hombre, dijo. Ajá. Él experimentaba con un polígrafo, que es esta cosa para ver las mentiras. Ajá. Cuando iniciaba, ¿no? Así era que era el boom, así los detectó. Los detectó siempre las mentiras. Y entonces un día aburrido en su oficina, dicen que tenía una oficina súper vacía, y que su secretaria le decía, ay, para que tenga poquita vida, y le puso una planta. Y entonces un día aburrido, ya harto de hacer los detectores de mentiras, dice, ah, pues le voy a poner a la planta, a ver qué. A ver qué pasa. Y se daba cuenta que decía, a ver, la voy a quemar. Y solamente decir, la voy a quemar, y la planta se estresó. Se estresaba. ¡Wow! ¿No? Y de repente empezó a hacer varios experimentos súper interesantes donde decía, híjole, las plantas sí perciben el entorno. O sea, y en una parte, si lo piensas, son seres vivos. ¡Oh, claro! Obviamente, ¿no? Pero a veces no nos parece tan obvio porque las vemos inmóviles. ¡Ajá! Hay gente también, hay muchos científicos que han estudiado el movimiento de las plantas. El movimiento de las plantas es súper dinámico y grande, como el de cualquier ser vivo, eso se propone. El problema es que no nos damos el tiempo para verlo, ¿no? Una enredadera, como crece, y va sacando bracitos que llegan perfectamente a la rama y se enredan. Dicen, ¿no ve? No tiene ojos. Claro. ¿Cómo le hace la planta, no? Bueno, y las que se mueven donde está el sol, los girasoles. Exactamente. Los girasoles, tal cual se van moviendo. O las que se abren en el día y se cierran en la noche. Claro que tiene movimiento. Exacto, o impresionante, las plantas carnívoras, ¿no? Sí, claro. Se han hecho estudios donde hay una planta carnívora, sí. Entonces le ponen un metal. No pasa nada. Le ponen madera. Nada. Le ponen una piedrita. Nada. Le meten una hormiga y ¡pam! ¿Cómo sabe que es una hormiga? Claro. O sea, yo les pregunto, ¿cómo sabe? Si tú ves una hoja y dices, no tiene ojos. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué sabe que metiste una araña? Hay ciertas flores que crecen de esta manera y cuando se acercan hormigas, que no son polinizadores, simplemente se la quieren comer, la flor se cierra. Aquí no entras. ¡Ándale! Y con los polinizadores que sí la van a polinizar, se abre. Son sensoriales, sensitivas o como le quieras llamar, porque ahorita que mencionabas, justo hay ciertos lugares en donde no, aunque le pongas 20,800 plantas, se mueren. Porque no hay una energía o una vibra buena, pues. O sea, no es el hecho de que no las estés regando. Y eso allá en Ciudad de México me pasó muy frecuente. La casa de una amiga que me decía, es que no se me dan las plantas. Y no se me dan las plantas y comentaba que sentía una energía y una vibra muy negativa en su espacio. Entonces, pues sí, son... Al final no sabemos muy bien qué percibimos y como científicos, pues no podemos decir muy bien qué es... O sea, si sienten o no, porque es difícil estas preguntas que les hacemos a las plantas. Pero sí sabemos que algo perciben, por ejemplo, y se comunican. Se sabe, por ejemplo, que si llega un depredador a una planta y le come sus hojas, la planta empieza a secretar hormonas, al igual que nosotros, hormonas de miedo o de peligro y todo. Las suelta, algunas que son como nosotros, como el sudor, que sacan un aromita o es una señal química. Llega a las plantas de alrededor y todas esas plantas ya están listas para que cuando llegue el depredador, soltar látex tóxico o tener ciertas estrategias. De alguna manera se comunican entre ellas. Y no solamente entre plantas. Tenemos el ejemplo de una acacia africana. Aquí, como ejemplos de acacias, tenemos, por ejemplo, a los huizaches. Tenemos, bueno, en general los huizaches son los más famosos, pero una especie de huizache que es africana, que es una acacia, lo que hace es comunicarse con hormigas. En sus espinas tiene unos huequitos que llevan a túneles, así que dentro de la planta. Entonces las hormigas pueden vivir ahí adentro y en cada puerta les deja una gotita de néctar. Entonces cada vez que pasan ellas pueden comer ese néctar. ¿Cómo crees que bonito? Cuando tú llegas y le haces así a la planta, un ejército de hormigas llega a picarte. O sea, entonces cuando... No te metas con mi casa, que además me está alimentando de la... Claro, pero se comunican, es aún así. Entonces llega un depredador a querer comerse una vaca, por ejemplo, a querer comerse las hojas de esa planta. Adiós con las hormigas. Y, o sea, la planta contrató a su ejército personalizado. ¡Claro! Para que la defiendan. Sí, a sus guarros. ¡Exacto! Es una maravilla. La vida de seres vivos que no, a lo mejor científicamente pues todavía no se puede decir si sienten, oyen, ven o qué hacen. Pero finalmente es una maravilla y lo demuestran día a día. Y perciben y se adaptan a su ambiente. Y es asombroso cómo suceden todas estas cosas en organismos que pensamos que son tan simples, ¿no? O que pues no tienen sentido. Pero a veces es que no nos damos cuenta de la complejidad de lo que está sucediendo, ¿no? Porque dices, ¿sabes? Sí, la enredadera se enredó y ves cómo se enreda bien bonito. Y le dices, ¿cómo llegó ahí, no? O sea, si está aquí en la gol. ¿Quién le dijo? ¿Cómo se fue hasta allá? Claro. Sí, ahí está. Ahí hay N cantidad de especies de plantas. Sí, muchísimas, muchísimas. Todavía ni siquiera hemos terminado de descubrirlas, ¿no? Cada año se publican nuevas especies de plantas. Ana, y entiendo que en México somos privilegiados por el clima y la variedad de climas en la cantidad de plantas que tenemos. Sí, por supuesto. Es cierto, esto sí. Sí, sí, sí. Como tenemos tantas montañas, yo creo que la geología es una clave base para la diversidad. Entonces, tenemos un montón de montañas que generan diferentes condiciones según qué tan alto estés. Y vas teniendo diferentes plantas que se adaptan. Entonces, si tú te vas, por ejemplo, a culturas mexicanas tradicionales, culturas que se den en la parte baja, en las selvas, por ejemplo, los lacandones que viven en zonas tropicales, tienen plantas medicinales, comen plantas, todo tropicales. Y bien interesante ver cómo aplican todo esto que tienen las plantas en su cultura. Pero si tú te vas a una cultura alpina, a una del norte, pues utilizan plantas completamente diferentes para su alimentación, para su vestido, para sus medicinas, etc. ¿Qué pasa en los desiertos que no ves una planta ni por error en muchos kilómetros de desierto? Es bien complicado. Y hay muy poca vida también. ¿Por qué? Pues porque no hay quien crezca, digamos, solo para luego quien se lo coma. No hay quien polinice, no hay semillas y el terreno no es propicio, me imagino. Normalmente es muy arenoso, entonces es difícil que se ancle, pero siempre hay alguna planta. A veces no nos damos cuenta, pero de repente ahí sale una planta. Y por ejemplo, para condiciones difíciles, se han adaptado plantas sensacionales como las cactáceas, las suculentas, ¿no? Que dicen, mi tallo, como voy a... O sea, las hojas no solamente absorben la luz y agarran CO2, sino que también sueltan humedad, ¿no? En la parte de abajo de las plantas, voy a subir un video porque se me acaba de ocurrir, ¿verdad? Sí. Del microscopio, o sea, ¿cómo se ve? En la parte de abajo tienen como unas boquitas. Entonces la planta le dice... Abre y cierra la boca. Y así agarra el CO2, suelta el oxígeno en el día y en la noche es al revés. Y entonces esas boquitas cuando lo abren, además de agarrar CO2, pues también se libera humedad. Entonces, un girasol, una especie de girasol, puede transpirar, sacar agua, igual que un humano en un día. ¡Guau! Imagínate. Ajá. Entonces, esto, esta agüita que se libera, a la planta pues no le conviene muchas veces si estás en un desierto, porque se sale demasiada agua y te deshidratarías. Entonces dice, en vez de hojas que me van a hacer que pierda agua, voy a hacer espinas. Entonces te ayuda a mantener tu agua. Y después dices, ¿pero cómo voy a hacer la fotosíntesis? Bueno, hago mi tronco fotosíntético, ¿no? Y por eso toda la parte verde es como si fuera el tronco y te permite hacer fotosíntesis. Ok. Y en los desiertos se dan estos fenómenos de plantas súper raras que no vemos. O sea, no se parece nada a un nopal, a un eucalipto, ¿no? No, hombre. O a un ficus. Sí, claro. Y los dos tienen funciones similares y comunicaciones similares y es bien bonito. Y los cactus es maravilloso que pueden vivir con muy poca agua, ¿no? Entiendo que absorben la humedad del ambiente aunque no llueva. O aunque no las rieguen muy seguido. Claro, ellos son una bombita de agua. Sí. Si tú lo cortas, pues pura agua. De hecho, en muchos lugares desérticos está el problema de que tenemos estos grandes cactáceos que están en peligro, las... Vizca... Las viznagas. Ajá, que les llaman asiento de suegra, ¿sí? Las viznagas. Y son una fuente de agua bien importante. Entonces, los burros, si no quieren bajar al río, pues le dan una mordida. Porque como tienen los dientes tan fuertes, es un problema porque estamos tratando de conservar a la viznaga. Digo, los burros también están en peligro. Pero el burro es burro, acuérdense. El burro no sabe. No sabe. No sabe el burro. Ajá. Pero al final, si tú muerdes una cactácea en el desierto, te hidrata, ¿no? Entonces, en medio de un lugar aridísimo, tienes un bunquecito de agua ahí guardado. Claro. Qué maravilloso. De verdad, la naturaleza cada vez me sorprende más, no nada más los animales, en este caso lo de las plantas, el saber que realmente por algo están. O sea, sí darles el valor que tienen. Claro, por supuesto. Y las plantas son los moduladores del clima de la Tierra. Sí, eso es importantísimo. Entonces, ahorita está este boom que decimos planta árboles, planta árboles. ¿Por qué? Porque todo el CO2 que hemos liberado con los combustibles fósiles, con la gasolina, con la contaminación, se acumulan en la atmósfera y hacen que entren los rayos del sol, pero el calor ya no salga. Entonces, nos empezamos a calentar, calentar, calentar y ya tenemos ejemplos en donde ese calor ha acabado con el 95% de la vida. Es peligroso. Pero, y entonces por eso te dicen, siembra árboles para que ellos agarren el CO2 y se baje la temperatura. Siempre el CO2 y el oxígeno van opuestos, ¿no? Son inversamente proporcionados. Entonces, hay mucho CO2, poco oxígeno, mucho oxígeno, poco CO2. Y ha habido casos, que es fantástico, donde ha habido tantas plantas, hubo un momento donde un helecho marino se extendió tanto, imagínense todo el mar cubierto de un helecho, que agarró tanto CO2, liberó tanto oxígeno que la Tierra se congeló. Si ahí hubiera existido humanos y tecnología avanzada y te salieras de la Tierra, en vez de ver esta imagen bonita que siempre vemos de los continentes y el agüita y todo, verías una bola de nieve. La Tierra completamente se congeló porque había muchísimas plantas. Eso fue la era del hielo, entonces. Fue parte de las glaciaciones que se dieron hace muchísimo tiempo. No fue la última, la era de hielo que conocemos como tradicionalmente es en el Pleistoceno, es hace poquito. Sí. ¿Poquito hace cuánto? A ver, no me acuerdo yo. Bueno, diez mil años, diez mil años. Ah, ya, 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 diez mil años. Apenas acababa de pasar, hombre. Bueno, sí, sí, pero comparado con las otras. Exacto, sí, claro. Y entonces tenemos estas cosas. Simplemente estar en un lugar donde hay plantas, no sé los científicos que digan, pero se siente diferente a estar en un lugar árido. Por supuesto, sí. No solo en la Tierra. Es fresco. Es fresco y es húmedo. Y es húmedo. Porque sudan, ¿no? Porque ya que no está bien. ¿Qué tan cierto es, Anita, que justo donde hay mayor cantidad de árboles, la, 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 como que en el ecosistema se genera el que caiga más agua o que haya más lluvia. Cien por ciento. ¿Eso por qué es? Eso es completamente real y entonces deforestar, hacer que las ciudades sean planchas de concreto, hacen que no haya lluvia. ¿Por qué? Porque justamente las plantas van agarrando agua del subsuelo, ¿no? Esa agua llega de la lluvia. Sí. Pero entonces ellas van sudando y sacando esta pequeña cantidad de agua, haciendo el lugar húmedo, lo que atrae más partículas de agua y esa agua que salió se puede precipitar y llover de nuevo, ¿no? Entonces, más plantas es igual a más lluvia. Claro. Sí, en los lugares, bueno, verlo en la costa o en... Exacto. Te vas a ver a Cruz, por ejemplo, un estado en donde llueve muchísimo y en donde es una vegetación maravillosa. Claro. Como muchos otros estados. Sí, entre más se deforesta, más cambios en la lluvia hay, más difícil es la agricultura. ¿Por qué? Porque estás alejando tú mismo la lluvia, quitando a las plantas, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Hay que observar. A mí me encanta y con Ana Descalza me ha pasado que me ha enseñado a observar más las cosas. O sea, si antes decía hay una araña, ahorita primero la veo. Ay, bueno, yo el saltamontes casi lo iba a matar. Bueno, nada más que me quitara el miedo porque no podía. Pero sí, justo te ha cambiado la perspectiva. Otra, en otro momento de verdad hubiera sido, bueno, con la chancla o a ver qué le hago para que se muera o que se vaya. Fue un respeto a la naturaleza, aunque me dé temor todavía, pero pues ahí está en casa, estaba en saltamontes, quienes nos siguen en redes sociales, vieron mi gran historia de terror, tenía yo en casa para abrir la reja del portón de donde meto el carro y apareció, estaba ahí en la pared, hubo un saltamontes tamaño gigante para mí. Y dije, tengo que subir una historia sí o sí y taggear a mi querida Ana Descalza, ven a salvarme. ¿Qué hago con este dinosaurio? Yo lo sentí enorme. ¿Cómo puedo salvar mi vida? Pero fue una reacción totalmente diferente a como hubiera reaccionado antes de un grito, de un susto, de un chanclazo para que se muera. O sea, fue realmente el decir, vamos a tomar conciencia que es un ser vivo y que no me va a matar. Claro, y eso es lo importante, volver a maravillarnos, hasta te alegra el día, porque antes era como, una planta, el bicho, no sé qué, pero decir, ay, mira sus patas, o sea, como que empiezas a maravillarte y yo creo que esa es la única manera que realmente nos va a permitir salvar al planeta. Sí. Porque si te maravillas y de verdad lo aprecias y te encanta porque lo observas, entonces vas a querer conservarlo, así como observas todo el día a tu familia y es a los que más quieres. Claro. ¿No? Porque estás viendo cómo reacciona, ay, me gusta su risa, esta expresión, y así lo mismo con la naturaleza. Mientras más conoces de algo, más te enamoras de ese algo, sea plantas, familia, o quien sea. Te llamó, te escribió Gaby, gracias Gaby por comunicarte con nosotros a través del WhatsApp. Bueno, hola, buenos días, quiero hacer un comentario a Ana Descalza. Me encanta su pasión con la que habla y su conocimiento de lo que habla. Se nota que ama su trabajo y me encanta su energía y lo que nos comparte de la naturaleza. Mi admiración y respeto a ella, saludos y un abrazo afectuoso a las conductoras y a Anita. Gracias. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Qué linda. Y es cierto, Gaby, de verdad. Aprendemos muchísimo contigo. Muchísimo. Ya vámonos al campo. Ya, por favor. Vamos a enseñarme todos los animales. Vamos a organizar una expedición para ver bichos. Ay, estaría padre hacer hasta el reportaje y todo. Claro, ya dijimos que en enero, que ya se acabó el año. Sí. Te encontramos como Ana Descalza en todas las redes sociales. Perfecto, Anita. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Estamos, seguimos en contacto aprendiendo de nuestro planeta. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Está usted aquí en confianza. Vamos a una cápsula. ¿A una cápsula de qué soplen? ¿Qué soplen? ¿De quién? De Estefania. Ah, de la cuna. De la bebé. Pero no, no tiene la luna un poco. ¿Cuál es la mejor cuna, verdad? Sí. ¿Cuál es la mejor cuna para su bebé o cómo escoger una cuna para su bebé? Estefania.